Hace algunas semanas, seguramente lo recuerdan, hubo una movilización de productores agropecuarios en varios departamentos del país, enlenteciendo el tránsito en rutas nacionales. Y fue una iniciativa que surgió a través de Facebook, lo comentamos aquí con Pedro Silva del Suplemento Agropecuario, que la gente del agropecuario vio un mensaje en Facebook convocando de alguna manera a una movilización de este tipo. Y eso comenzó a prender y lo que era una iniciativa individual se transformó en una movilización que abarcó a varios departamentos del interior y generó además repercusiones políticas. El que inició todo eso a través de Facebook se llama Marcos Alcorta, es productor del departamento de San José y está con nosotros. ¿Qué tal Marcos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Por favor. ¿Cómo surge esa idea, ese primer mensaje en Facebook? Y bueno, surge, lo veníamos pensando hace unos días, unos días previos a la publicación, las cosas no estaban saliendo del todo bien, los mensajes que se estaban dando de parte del gobierno no eran, me parecían a mí que no eran buenos y no estaban acordes a las situaciones que estábamos viviendo el sector productivo. Y bueno, cuando sale el aumento de las tarifas de UTE y de otras cosas, pero UTE sobre todo que nos impacta a los productores agropecuarios, especialmente a los tamberos y algún otro rubro, dijimos vamos a hacer algo porque yo sentía que muchas veces se había hecho mucho, por decirte, las gremiales que son la gente que está, los representantes de los productores en las gremiales, están en continuo diálogo con el gobierno, yo los escuchaba por la radio continuamente, pero veía que los locos la remaban, la remaban y no aparecían soluciones. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo nosotros para apoyar? Es decir, era sumar a que las cosas, hacernos sentir un poquitito a ver si cambiaba algo, si nos veían de otra manera. Y bueno, fue ahí cuando tiramos en una página. Cuando decís, nosotros tiramos, ¿te referís a quién? Digamos, ¿son un grupo que estaban de alguna manera vinculados? Y bueno, inicialmente todo esto surge conversándolo con mi señora y una conversación con mi padre también. Era una iniciativa familiar, no es que hay un grupo de productores. No, también tengo, atrás mío se lo transmití a un grupo de amigos, que son de allá, la mayoría son de allá, que son gurises que todos están vinculados al campo, en los distintos rubros, son amigos de la vida míos. Y entonces nos juntábamos a tomar un mate y conversábamos lo complicado que venía a la mano, ¿no? Entonces dijimos, yo les tiré la idea de que yo quería hacer algo y bueno, a ver si me apoyaban, qué les parecía. Y bueno, con mi señora lo escribimos, lo tiramos. ¿Y te imaginaste que ese primer mensaje iba a tener una repercusión? No, no, no. Hoy con las redes sociales vos lo que hacés es estantear un poquitito cómo está el ambiente. Nunca me imaginé que había tanta gente que pensaba como yo. Tanto es loco pensando que había que hacer algo, que había que movilizarse. Y la verdad que empezás a leer los comentarios de la gente, ¿no? Y eso te entra a decir, pa, ahora sí tenemos que hacer algo, ¿no? Porque en ese momento, a los 15 minutos, había 25 me gusta y había 10 comentarios y la gente lo empezaba a compartir y empezaba a comentar y a comentar y a comentar. Y vos decís, ¿qué le parió? Hay gente que está pasando mal, ¿no? Entonces, yo creo que valía la pena y no sabíamos a dónde íbamos a llegar, no teníamos ni idea. Entonces, bueno, esa iniciativa inicial, la principal, de cortar dos rutas, que fue en Lentecer, Ruta 1 y Ruta 5, se terminó armando una bola que terminamos cortando en 11 puntos, en 10 departamentos. ¿Incluso sumaron productores que no están vinculados al sector lechero, sino de otros rutas? Claro, inicialmente lo tiré yo en una página de Facebook que está vinculada muy fuerte a productores lecheros, que era lo que estábamos pasando en un momento bastante complicado, pero se entró a sumar gente y realidad es que yo desconocía, porque uno no sabe de todo, yo desconocía, por decirte, la realidad de la gente, los fasoneros de pollo. Ni que hablar de los agricultores, con la caída del precio de la soja, los costos altos. Digo, entonces entró a sumar gente y claro, ahí fue cuando se abrió el abanico y empezamos a organizar cortes en distintos lados, ¿no? Claro. ¿Dónde estás instalado vos? Nosotros vivimos cerca de Libertad, en San José. Sí. Y ahí laburo con mi viejo. ¿Te criaste ahí? Sí, sí, me crié ahí, hice facultad de agronomía, venía todos los días en la cita con un grupo de amigos, por eso compartimos gente que en la zona nuestra estamos a 50 kilómetros de Montevideo, es muy común que mucha gente venga a trabajar por el día, a trabajar o a estudiar. Subís a la cita y conoces a todos. Y conoces a todos. Llegás, haces tus tareas o estudiás todo el día y volvés en la tardecita para allá. Bueno, nosotros vivimos ahí hace, toda la vida vivo ahí cerca de Libertad. Vivís mismo en el campo, no en el pueblo. En el campo, en el campo. Mi padre es productor agropecuario, tiene tambo, y yo me crié ahí y llevo toda la vida trabajando con él. Y bueno, cuando me recibí, decidí seguir con él. Yo aposté a ser productor. Y bueno, y hace seis meses abrí mi propio tambo, a 35 kilómetros de Libertad, en la localidad de Villa Rodríguez. Y bueno, fascinado, ¿no? Me encanta, me apasiona el campo. Es divino, es precioso, pero te da unos dolores de cabeza tremendos. Te comentaba recién que estábamos esperando todo el agro, está ansioso por la lluvia que iba a caer hoy, que no cayó. Y no apareció. No apareció. Entonces, a veces cuando nos tildan de alguna cosa, te da... Yo invitaría a pila de gente a que pase 20 días en los establecimientos agropecuarios, porque en 20 días tu negocio cambia. Pasa de ser un negocio bueno, un negocio físico. Claro, viene una seca y... Y el agua faltó todo enero. No es tanto. Pero te faltó todo enero y los cultivos se vienen para abajo, ¿no? Claro. Se acaba la comida para las vacas, digo, se secan las aguadas. Es complicado. Contame un poco cómo, para la gente que no conoce del sector, ¿cómo es tu tambo? Vos decís, bueno, abrí mi propio tambo. ¿Cuántas hectáreas son? ¿Cuántas vacas ordeñan? Yo pude abrir el tambo mío porque conseguí un... Arrendé un conocido, me dice, mirá, hay un campo para arrendar. Arrendé 60 hectáreas, 57 son. 57 hectáreas que arrendé por 8 años. Tengo por 8 años. Y bueno, después había que armar un tambo arriba y dije, pa, empezás a sacar los números, necesitas mucha plata. Es un momento complicado por el precio de la leche, además de todo. En un momento complicado que ya se sabía que las cosas venían un poco en baja, pero nunca creímos que sí iba a venir el desplome este, ¿no? Entonces había un proyecto del Inale, que es el Instituto Nacional de la Leche, el Banco República y ANPL, que es la Asociación Nacional de Productores de Leche. Un proyecto que se llama Tambo Joven, que era para hijos de productores que querían armarse un propio tambo. Y bueno, medio armábamos un proyecto, el Inale lo avalaba, el Brow lo financiaba, obviamente como todo proyecto. Y bueno, me metí a armar un tambo en 60 hectáreas, que hoy ordeño 122 vacas y saco 2.400, 2.500 litros de leche por día más o menos. Y bueno, tengo de socio el Banco República, como la mayoría de los productores agropecuarios, que se arman así, en base a créditos, y apostando a que los créditos se pagan y vos producís y vivís de eso. Ahora, el precio de la leche hace 6 meses, 7 meses, estaba bajo ya. Yo arrendé el campo en diciembre del 2014. Ah, está bien. En diciembre del 2014 arrendé el campo y empecé a armar y empecé a remitir leche con la Prole recién el 15 de septiembre del 2015. Me llevó 9 meses, 10 meses armar todo. Pasó de 10 pesos cuando arriendo el campo, en diciembre del 2014, la leche la cobrábamos 10.50 más o menos. El primer mes que cobré la leche en septiembre, creo que la cobré a 8.50, ya tenía 2 pesos menos, y ahora estamos en 7 y pico, ¿no? ¿Volverías a armarlo de vuelta hoy, con el precio actual? Yo creo que sí. Creo que sí porque los ciclos económicos existen, ¿no? Eso sabíamos que iba a bajar y en algún momento va a tener que subir. Es decir, el tema que tenemos que adecuar nuestro sistema de producción a costos más bajos, ¿no? A tratar, no hay manera ya de ajustarlo. Creo que tenemos un costo, y ahí es donde entra un poco la movilización, ¿no? El costo país que tenemos dentro de nuestra vida o dentro de nuestros sistemas productivos o nuestras empresas, es lo que hoy nos limita bastante. En el caso de Don Tambero, bueno, el gasoil obviamente y la energía eléctrica también tienen un peso. Capaz que en otros rubros del campo no, pero en el campo sí. Combustible y energía eléctrica pesan. ¿Cuánto pesan en tu ecuación económica? Y mucha gente lo criticó cuando salimos a movilizarnos porque la UTE, la factura de la UTE es un 4, un 5, un 6% de tu remisión, de tu venta bruta. Sí. Y la gente dijo, no, pero es poco, que te suban un 10% de ese 4% es poco. Yo lo único que le digo a la gente es que cuando la gente está apretada, cuando el productor agropecuario está apretado, te suben mil pesos más la UTE, mil pesos es un platal para la gente. ¿Se entiende? Sí. Ahora, podemos pensar, bueno, pero al sector agropecuario le fue muy bien durante 10 años. Sí. Le fue espectacular y ojalá por el bien de todos los uruguayos. Pero es lógico que en la primera de cambio se quejen y salgan a la ruta cuando en realidad tuvieron... Es re lógico. Es re lógico. Porque si, a ver, nosotros somos empresarios, ¿no? Y sabemos que los ciclos económicos pasan y existen. Como me dijiste recién, ¿volverías a armar el tambo? Te digo que sí, lo volvería a armar. Hoy armaría otro tambo. Porque sé que, sé o espero que esto en algún momento cambia. Ahora, nosotros sabíamos que los ciclos económicos venían y nos organizamos para eso. Se reinvirtió todo lo que se tenía y lo que no se tenía se reinvirtió. El productor agropecuario no tiene las platas en la isla Caimán. Si salís y recorrés y hablás y vos le decís, che, ¿qué hiciste en los últimos 10 años? Y dice esto, 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 esto. ¿Y cuánta plata metiste? La mayoría de lo que gané lo tengo todo invertido. ¿Para qué? Para mejorar y para seguir apostando a producir más. Y eso te lo da la curva de producción, por decirte, de leche. Las exportaciones de lácteos. Eso es claristo. La lechería uruguaya crece, crece. Hoy crece. Hoy sigue creciendo y sigue apostando. Que a la primera de cambio nos quejemos, sí, es muy lógico que nos quejemos. Porque nosotros sí nos organizamos, nosotros sí pensamos en los ciclos económicos y tenemos un gobierno que no pensó en los ciclos económicos. Porque yo le pregunto, al gobierno también le está afectando todo esto, ¿no? Y a la primera de cambio nos suben las tarifas, ¿no? Tenemos un combustible que bajó en los últimos 20 meses de 115 dólares a 30 dólares el barril y acá no se mueve. Recapitalizamos San Cap en 800, en 700, en 600 millones de dólares y no pasa nada. Entonces es lógico que nos quejemos nosotros, ¿o no? Bueno, es muy lógico. A ver, tenemos que sacarnos de la cabeza un poquitito y creo que esta movilización sirve para concientizar a la sociedad. Ese era uno de los objetivos míos. Creer que el empresario agropecuario es un ricachón está muy mal. Agarren el censo agropecuario y miren cuántos productores viven en San José. Solo un departamento de San José con menos de 50 hectáreas. 500 familias viven con menos de 50 hectáreas. 500 productores agropecuarios. Muchos de esos estaban en las movilizaciones. También estaba el de 1000 hectáreas, ¿sí? Es lógico que esté el de 1000 hectáreas. ¿Están cerrando tambos en este momento? Imponente. Imponente los tambos están cerrando. Uno de los compañeros que organiza en Florida, Federico Arrillaga, trabaja por un escritorio rural muy conocido allá. Y el otro día me decía, me llaman entre dos, entre uno y dos por día. Cierro el tambo. Para el liquidardo. Chao. No quiero ordeñar más, frigorífico. Vaca para frigorífico. ¿Pasa que hoy sale más caro producir un litro de leche que el precio del litro de leche? Tener una empresa pérdida, mantener una empresa por apostar a que cambie en los próximos 6, 8, 10, 12 meses. No es para cualquiera, ¿no? Una tenés que tener espalda que muchos no tienen. Es decir, ahorros propios que muchos ya los vienen dejando en el camino. Hace meses que venimos trabajando pérdida. Y la otra es ser capaz o tener voluntad de endeudarte para pagar el día de mañana cuando salgas de la... ¿Qué es lo que está pasando hoy, no? Se están cerrando muchos tambos y el gran tema de los tambos y de los productores agropecuarios que se van y dejan y cierran es que no los conseguís en ningún lado. Vos sos un productor agropecuario, no lo inventás en ninguna facultad, no lo compras en ningún lado. Vos decís que la experiencia que tiene, el conocimiento que tiene, se pierde. Y más en sectores como la lechería, ¿no? Hay otros sectores que está, que el productor se va y el campo lo agarra del lado, o bueno, otra empresa, lo que sea. Pero perder la gente que vive en el campo, que vive de eso, que mantiene su familia en eso, que tiene una cultura de trabajo, que reinvierte una fortuna. Date cuenta, si yo estoy trabajando pérdida en los tambos nuestros. Quiere decir que todo lo que genero, vos multiplicás los 2.500 litros de leche por lo que me pagan el precio del litro. Toda esa plata la distribuyo. ¿En qué? En insumos, en empleados, en contratistas, en el dueño del campo, en el banco, en los intereses que pago. Digo, somos, los productores agropecuarios somos máquinas de gastar plata. Generamos y movemos muchísimo. Cada peso que se genera en el sector agropecuario se multiplica por 6 en la economía. Por 6. Por lo general, el derrame, digamos. El derrame. Hoy, Venezuela, el acuerdo mágico ese que hicieron los presidentes, faltan 100 millones de dólares para el sector lácteo. Quiere decir que en el corto plazo, si aparecen, se terminarían produciendo 600 millones de dólares. Casi que la recapitalización de ANCAP la bancamos con los 100 millones de dólares que faltan. Nosotros en ningún momento pedimos que la plata la ponga el pueblo. Vos me podés decir, no, yo soy de la ciudad, pero me parece, así como recapitalizaron ANCAP que yo estoy en desacuerdo, vos me podés decir, no, pero no te vamos a dar a vos la plata que eso es un problema de los venezolanos. Yo también, yo entiendo la postura. No puede ser que este país se transforme en que todo el mundo pague las cosas mal hechas. Me parece que está mal. Ese acuerdo no se está cumpliendo. Y bueno, lo que sí creo que el gobierno debería de generar es un adelanto de la plata. Que los 100 millones de dólares aparezcan. Que los ponga ahora el gobierno y después se lo ponga a vos. Y que le cobran ellos a Maduro. Si fue un acuerdo entre ellos. No fue un acuerdo entre Conaprole y las otras industrias con los compradores de allá. Fue un acuerdo entre los presidentes. Ustedes tienen todo grabado y todo guardado. Eso está. Y lamentablemente, si la plata del otro día le dio un informe, es decir, la plata no aparece en febrero, que febrero está corriendo y quedan pocos días. Sí. Conaprole va a bajar el precio. Más productores van a pasar mal. Más se van a endeudar o más van a cerrar. Pero el otro tema, Cláldica, Alcaripilli, que son industrias más chicas que Conaprole, que están en el litoral y en Colonia, están tecleando. Lamentablemente son empresas muy serias que no aguantan más. Tienen miles de toneladas de queso guardadas en las cámaras, con un sobregasto porque enfriando esos quesos que lo deberían de estar vendiendo. Y son empresas que laburaron muy bien. Y otra cosa, tienen empleados, es decir, el obrero de la industria láctea, el empleado que trabaja ahí. Hay gente que corre el riesgo de quedarse sin trabajo. Volviendo a la movilización, me decías que no se imaginaban en principio esa repercusión. ¿La repercusión política se la imaginaban? No. Porque generó tanto adhesión de dirigentes de la oposición hasta críticas del oficialismo. Yo creo que la movilización ya sirvió. Ya sirvió. ¿El gobierno anunció algunas medidas pocas horas después de la movilización? Sí, el decreto. Sí. Sí, no sirvió para nada. ¿Por qué no sirvió para nada? Porque la mayoría de las cosas que anunciaron en el decreto no tenían IVA. Así que el presidente firmó un decreto diciendo que le sacaba el IVA a una torta de productos que la mayoría nunca tuvieron IVA. O hace 20 años que no tienen IVA. Ya estaban exonerados. Ya estaban exonerados. Y los otros son de muy poco impacto. Los que le sacaron el IVA son productos que no se usan casi, o que se usan muy poco. Entonces eso nos pareció que se quedaron cortos, cortísimos. Y bueno. Ahora, eso lo sabe el Ministerio de Ganadería, que es el que elabora el decreto ese. Y no sé. Lo deberían de saber, ¿no? ¿Tuvieron contacto con dirigentes políticos? No. Nos apoyaron por lo que decían en la prensa. Algunos estaban a favor. ¿Pero vos te llamó alguno? ¿Algún dirigente? No. No. ¿No intentó subirse ninguno? No. No hubiésemos dejado. Tuve contacto con muchas gremiales. Cuando organizamos. Gremiales del sector agropecuario. Del sector agropecuario. Muchas nos apoyaron y otras no. Había gente que entendía que no era la manera. Que la manera es la negociación por una institución, como son las gremiales. Y bueno. Muchas no nos apoyaron. Muchas sí. Y otras esperaron al final para apoyarnos. Con ellos sí tuvimos contacto. Y estamos en un contacto bastante directo con ellos. ¿Cómo tomaron la reacción del PINCNT? Y en particular del sindicato de trabajadores lácteos que salieron a criticar las movilizaciones. Yo vivo en libertad. En el kilómetro 90 de la ruta 1 está River Foods. Que es una fábrica que era Dulé y antes. Es una fábrica que no me acuerdo cuántas personas trabajaban. Una fábrica importante. Cerró hace 5 o 6 meses. Sí, el año pasado. Había gente acampando. En Nueva Albecia, en Colonia Valencia, está Ecolat. También cerró. En la zona mía, quedaron 400 o 500 empleados de la industria láctea. Sin trabajo. Que capaz que hoy están cobrando el seguro de paro. Pero la realidad de Silda Polié, que está ahí al lado. Y de Nueva Albecia. Es tristísima. Esa gente se quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque las industrias se fueron. Porque el negocio en el mundo dejó de ser bueno. Porque la leche no la pueden pagar lo que la pagan. Y porque los productores no podemos producir más bajo. Porque el costo es muy alto. Es toda una cadena. La realidad es que terminó afectando en gente que no es productora. En el empleado de la fábrica. No sé. En todos lados. En el comercio de Silda. La gente que se había comprado una moto para ir hasta la fábrica. Esto repercute en todo. Y entonces creo que hay que adelantarse un poquitito a los hechos. Pero entonces ¿cómo tomaron o cómo tomas vos la reacción del presidente? Y a mí me parece que hay gente que está por fuera. Si salen a estar en contra de una movilización totalmente pacífica. Que no tiene una bandera ni de una gremial ni de una bandera política. Que son productores. Y que lo que estamos defendiendo en sí es una cadena. Porque la industria láctea, la cadena láctea es todo. Está la industria, está el transporte entre medio. Y está el productor. A mí me parece que si, como te dije recién. Si no aparece la plata de Venezuela. Y Craldi o Pili achican la cantidad de gente. Y queda gente sin trabajo. Esa gente seguramente esté afiliada al PCNT. Me parece que nosotros no estamos defendiendo solo a los productores. Esto es una cadena láctea. Y me da lástima que hayan salido a decir eso. Lo mismo, ojo, que lo mismo puede pasar con los frigoríficos. Si los números no dan y los frigoríficos empiezan a achicar. No está bueno generar que los productores son una cosa y el empleado de la fábrica es otra cosa. Esto hay que saber que vamos todos enganchados. Es todo lo mismo. ¿En qué quedó esa iniciativa en Facebook? ¿Hay un grupo formado? ¿Siguen manteniendo un vínculo? Tenemos un grupo de la gente que organizó todas las movidas. Es decir, empezamos nosotros tirando la idea de dos puntos de corte. Se empezó a sumar gente. Entonces, los íbamos enucleando a este grupo que terminamos organizando los 11 puntos. ¿Para qué? Para que las medidas de seguridad sean las mismas en los 11 puntos. Para que la proclama que se leía era la misma en los 11 puntos. Para que lo que entregábamos, la información que le queríamos dar a la gente, sea la misma. Estamos en continuo contacto. Hoy con los teléfonos armás un grupo de WhatsApp y estás en continuo contacto. Y bueno, ya estamos pensando en cómo sigue esto. ¿Y cómo sigue? Y bueno, hasta hace unos días yo estaba esperando respuestas del gobierno. Corre febrero y a mí me entran los nervios. Y seguramente antes de que termine febrero, algo vamos a tener que hacer. ¿Pero que volver a hacer una manifestación en la ruta o otro tipo de...? Estamos analizando, pero algo hay que hacer. Yo no me puedo quedar cruzado de brazos en mi casa esperando que la leche me la bajen, que el vecino cierre y que la gente esté por fuera y lejos de la realidad. No puedo. La gente quiere manifestarse, la gente quiere que aparezcan soluciones. Y como decíamos en los días previos a la movilización, las medidas tienen que ser ya. Los tiempos de la gente son distintos de los tiempos del gobierno. ¿Qué tipo de medidas le reclaman ustedes que podría tomar el gobierno rápidamente, digamos? Porque también el gobierno puede argumentar que no puede... Que no tiene plata. O que no va a cambiar el precio de la leche, que es un fenómeno mundial. No, nosotros no pretendemos... O que no va a hacer llover o que... Sin duda. Nosotros sabemos que la lluvia viene cuando viene y que los precios no dependen de nosotros. Somos tomadores de precios, el mercado interno es muy chiquito. Y nosotros somos netamente exportadores, ¿no? De lo que sea. Porque acá somos 3 millones y si producimos un poquitito más, el precio cae. Entonces estamos obligados a vender para afuera. Yo creo que en ningún momento le estamos pidiendo al gobierno que nos regale nada. Una es que se cumplan las cosas. Y la otra es la que mucha gente te dice, no, que achiquen el costo del Estado. El costo del Estado es muy difícil que lo achiquen. No hay voluntad de achiquen el costo del Estado. Si entra gente a los entes y a todo el Estado, continuamente. Si hay llamados, continuamente hay gente. En el Estado no hay voluntad política de achicarlo. Ahora, lo que nos afecta a todos, al productor artícola de cualquier punto del país, al que produce los pollos, que se los vendió a Venezuela y le ven plata. A cualquier tambero de cualquier tamaño, a ganadero o a agricultor, o a los transportistas, o a la gente del vuelo. El gran problema que tenemos nosotros acá es el costo de los combustibles. Energía y combustible. El costo de las energías debería ser. La energía eléctrica y el combustible. Estamos entre los primeros cuatro más caros en el mundo. Y contra la región. Es lamentable, ¿no? Vos vas a Brasil, a Argentina, y el combustible vale 25 pesos. El gasoil, 30 pesos. Y acá vale 40. Y esa diferencia de 10 pesos, pesa, ¿no? Es un 20 y pico por ciento. Claro. ¿Quiere decir que están pensando en hacer nuevas movilizaciones? La estamos estudiando. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. ¿Tiene miedo que se le vaya de las manos? Yo creo que si mantenemos, como hicimos la vez pasada, que es una movida totalmente pacífica, sin banderas políticas, ni... no vería por qué se debería ir de las manos. Algo que es un... no cortamos ruta, enlentecemos un poquitito. Acá todo el mundo corta todo a cada rato y la gente se enoja, pero en ningún lado se arman disturbios muy grandes. No debería haber problemas. Espero que no. En la movilización pasada, ¿tuvieron algún contacto con el gobierno, con la policía, con Caminera, con alguien? Sí, 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 sí. No, no. Nosotros llamamos a ellos. Ustedes llamaron. Sí, nosotros organizamos. Eso era clave. Digo, teníamos una responsabilidad muy grande, ¿no? Y lo menos que queríamos era que salga algo mal. Obviamente, qué sé, los 11 puntos estaban coordinados con Policía Caminera y cada referente de cada zona estaba... tenía que hablar con la policía de su zona, el jefe de policía del departamento o la jefatura más cercana. Y en ese sentido, la verdad que estuvo muy bien. Caminera respondió muy bien y la policía también. Era clave porque siempre puede haber un desubicado del lado de los productores o del otro lado. y lo menos que queríamos era generar ningún tipo de problema con nadie, ¿no? Claro, porque a veces uno va en la ruta y capaz que se va apurado, se encuentra una movilización así, se lentece el tránsito, a alguno se va a calentar. Sin duda. Y le va a gritar a alguien. Y hubo gente que alguna cosa dijo. Pero está. Le entregás el papelito, lo respetás porque es la opinión de él. Y acá lo clave que yo les decía los días, el día previo, la noche previa a este grupo que organizábamos, era eso, mantener la tranquilidad, la humildad y paciencia. Esto es totalmente pacífico, así que si hay alguna persona que no le gusta o que te diga lo que sea, no importa. Disculpe la molestia, señor. Estamos lenteciendo un poquitito y le queremos informar. Era eso. Digo, nosotros no, no, no... Esto tiene que ser pacífico para que funcione y para que la gente se sume. Eso es clave. Si no, yo si hay problemas me vuelvo para casa. Nadie quiere tener problemas con nadie, ¿no? ¿Y el Facebook está muy movido? ¿Movido? Te escriben, te dicen, vamos a cortar de vuelta. Sí, sí, la gente, la verdad que la gente... Al otro día la gente quería. Yo le... Tuvimos que tranquilizar un poco a la gente porque no... Una es que no podemos salir a hacer cortes una vez por semana porque nosotros trabajamos. Claro. Somos laburantes. Entonces, aburrirse a la gente movilizándote y la otra realidad es que las reacciones del gobierno no vienen de un día para el otro, ¿no? Tienes que darle un poquitito de tiempo a que las cosas se vayan dando. Ahora, ya van 20 días de la movilización, ¿no? Apareció un decreto que fue una toma de pelo. Las gremiales se juntaron con el ministro. No están todas conformes con la reunión. La plata de Venezuela no aparece y la gente en el camino pasa mal. No estamos viendo nada que nos regalen. Estamos viendo que se cumplan las cosas, digo, cosas lógicas, ¿no? Marcos, te agradezco mucho por haber venido, ¿eh? Por favor, muchas gracias. ¿A qué hora ordeñas mañana? Los horarios de ordeñas son a las 5 de la mañana y 3 de la tarde. Es complicadito. Todos los días, ¿no? Ahí no hay carramal, ¿no? No hay nada, no hay nada. Hay que meterle. Y la verdad que una cosa para rescatar, antes de terminar, si querés, yo no le había comentado nada. Nosotros tenemos un matrimonio de Cordeña en el tambo de mi padre y otro matrimonio de Cordeña en el tambo mío. Y dos muchachos que nos dan una mano en el tambo de papá. Y nunca, previo a toda la organización, no le había dicho nada a nadie. Y me gustó que después de la movilización me hayan dado para adelante los empleados con los que vos trabajás, ¿no? La gente que trabaja contigo, digo, trato de generar que no sea, no ser distante. Y hubo una frase muy linda de la señora que trabaja en el tambo de papá que me dijo que, dice, ustedes me dan de comer, ustedes tienen que seguir trabajando y ustedes tienen que seguir apostando a esto porque son ustedes los que me dan el laburo. No es la gente que dice, cuando salió el tema de la discusión que andan las 4x4 y tal, las pavadas esas, la señora me dijo, yo les digo que no es así, que ustedes me dan de comer, son los que me dan trabajo y bueno. Y está bueno que la gente, hasta la gente que trabaja con nosotros, digo, valore la movilización y sea consciente. Creo que el empleado del tambo es consciente. Aparte, en los tambos, como estamos los 365 días, terminás generando un vínculo, digo, no hay una distancia entre patrón y empleado muy grande, digo. Aparte, la mayoría de las veces, los tamberos viven en el campo. Entonces, el tambero vive a 150 metros de la casa de mi viejo y estamos en continuación, digo, tiene que ser así. Y bueno, te da lástima por otro lado que haya gente que salga a decirte, o obreros también, o empleados que salgan a decir que las movilizaciones están mal, como lo que dijo el PICNC, ¿no? Gracias por haber venido. Por favor, me hable.